Ernesto, escuchamos. Sí, este... Mónica, yo creo que hay que ser conscientes todos. Los periodistas, los políticos, los políticos, los ciudadanos, partiendo de una discepción. ¿Cuántos ministros del interior desde Fujimori hasta la actualidad han pasado? No, no los he contado, pero son decenas. Son doctores, tienen títulos. ¿Qué han hecho por la delincuencia? O sea... Para compartirla, dicen. Por la delincuencia han hecho mucho. No solamente en el momento, porque somos todos los candidatos, lo que proponen son políticas inmediatistas, no de largo aliento, no de estrategia. Ningún ministro, ¿sabe por qué? Porque la intención Mónica, y se lo digo indignadamente, es que no quiere... Eso es intencionado. No quiero resolver el problema de la delincuencia, porque si quisiera resolver el problema de la delincuencia, tendría que resolver tener... Está bien, yo estoy de acuerdo que haya planes inmediatos. Que se yo, el estado de emergencia, aumentar más... Que siempre, eso no va a resolver el problema de la delincuencia. El problema de la educación, en valores e instrucción, y como derecho gratuito, no se resuelva. Es un problema político. Y el tema laboral, el tema de que los padres de familia tengan buenos sueldos, más de 750, entonces, es un problema social, Mónica, social, que es un problema consciente. Pero lo que pasa es que justamente dicen, eso es, si eso puede ser, no se puede ser. Ese es el problema laboral y educativo. Muy bien, muy bien. Se necesita una reforma estructural en ese sentido totalmente. Estoy de acuerdo, Ernesto. No podemos quedarnos solamente con usted en el aire, porque tenemos que darle oportunidades. Hay el 18-18, que pueden decir que no se los han atendido adecuadamente. Mucha gente a veces ni siquiera presenta las denuncias por temor. Hay mucho temor, hay mucho vandalismo, pero, pero veamos, insisto, igual con el mismo tema. Existe un chico que, inclusive los niños, unos jóvenes de 11, 12 años, ya les están metiendo en la cabeza que matar es bueno. Esos son los líderes que tienen. Ahora, evidentemente, y disculpen que tenga que decirlo, también tiene, en parte, la culpa, el sector educativo y la mediática. Porque, ¿qué líderes son los que los jóvenes tienen ahora? De verdad, el trabajo siempre ha sido violento, como todo puerto del mundo, de verdad. Sí, pero está cada vez más violento. Y además hay una salida y una entrada de droga enormes. ¿Pero qué le dice eso? Conflue con la grande mafia. No, por supuesto. Pero sin insumo, entonces ya no tienes violencia, ya no tienes delincuentes o baja. Porque... Ahora, acá hay un tema también que yo no sé, quisiera yo preguntarles a los dos. ¿No? Esto de que Lima, que está acostado en la provincia constitucional, y que sean dos entes completamente distintos, y que no haya una coordinación, y que Lima, digamos, no pueda generar ninguna medida sin la autorización del galleo, a mí me parece que no es práctico, porque somos parte de una misma población que circula en un lado y en otro. O sea, eso debería cambiar. ¿Cuál es la opinión de usted? De mi punto, de vista debería cambiar. O sea, a ver. El tema es práctico, sí. Es evidente. Teológico. Es evidente. Es práctico. Que obviamente rayan cuando se ve en la televisión. Lo que el mundo se desconoce. Entonces, aquí el tema es hacer un trabajo de inteligencia, un trabajo muy sesudo, muy preparado, de investigar cuál es el origen de esta violencia. ¿Y cuál es el origen, según usted? El origen parte en gran medida del descuido. Se ha permitido que esto llegue a estos niveles. Por un lado. Por otro lado, ¿quiénes integran esta... ¿Descuido de quiénes? Evidentemente de las autoridades policiales. Policiales. Policiales del interior, definitivamente. No ha habido un adecuado seguimiento de inteligencia para evitar que esto llegue a estos niveles. Cuando han reaccionado, han reaccionado efectivamente muy tarde. Pero aparte de eso, hay un tema también formativo, educativo. ¿Quiénes integran? Estas bandas integran muchachos, especialmente menores de edad, inclusive, que tienen las familias destruidas. Ahí es donde tenemos que ir. ¿De qué manera entraría usted ahí, a ese nivel? Captándolos, para revertir. Captándolos. Muchos chicos hemos visto de diferentes reportajes, en los barracones, por ejemplo, en Callao, que estaban... ¿Cómo haría intento si no han tenido resultado? Porque no se ha hecho bien. ¿Cómo se haría bien? La comunicación no verbal de ellos, que es lo que realmente quieren decir. En la lista del Callao. En primer lugar, quisiera preguntarles a ambos. Primero, ante lo que está pasando en este momento en el Callao, donde ya se ha postergado y se ha alargado el estado de emergencia. ¿Ustedes continuarían en el estado de emergencia en el Callao o no? ¿Ha tenido resultados positivos o no? ¿Cómo está viviendo este millón doscientos mil personas que viven en la provincia constitucional del Callao en esta circunstancia? Empecemos con Yana. Buenas tardes, Mónica. Agradezco a Radio Capital, a tu programa, a ti, Mónica, por la oportunidad de poder dirigirme a mis amigos y amigas chalacas. Definitivamente sí, estamos viviendo una crisis delincuencial en el Callao en este momento. Estamos en un estado de emergencia ya a 115 días, con por lo menos más de 30 muertos en sí. Esto quiere decir que no ha funcionado el estado de emergencia.